Rosas instaló el orden en el país, firmó tratado de paz con los pueblos originarios, saneó la economía y fundó varios pueblos. Luego del pacto federal, las provincias se fueron sumando a lo que se conoce como la Confederación Argentina, una alianza de 14 estados con más o menos grado de autonomía, pero que ceden a Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. La principal actividad económica de Buenos Aires era la cría de ganados para la exportación, debido a eso, la ciudad se centra en Europa dejando de lado a las provincias del interior. El litoral también poseía ganadería, pero no poseía la aduana, que era fundamental no solo por lo económico, sino también porque era un instrumento político. La aduana se encontraba en Buenos Aires, lo que significa que los porteños deciden qué producto entran o salen del país. Para poder comerciar libremente con las potencias extranjeras, el litoral reclama la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná. Mientras tanto, las provincias de Cuyo y las del norte producen artesanías y suministros para los centros mineros. Las fragmentaciones políticas y los conflictos civiles debilitaron el comercio entre las provincias. Por ello, Rosas vio necesario reconstruir las relaciones y en 1836 sancionó la nueva ley de aduanas, una que restringe la entrada de determinados productos importados para favorecer las economías regionales. En Buenos Aires se expande el cultivo de cereales, resurgen las fábricas de utensilios domésticos y rurales. En el interior del país se estimulan las industrias vitivinícolas, licorelas y alimenticias. Pero con esto surge la presión de los comerciantes ingleses, que ponen en peligro este crecimiento. Estos comerciantes extranjeros representaban a una Inglaterra que era mucho más poderosa que nunca. Se encuentran en plena revolución industrial y en los primeros años de la época victoriana. La presión a Rosas hace que la economía proteccionista vuelva a cambiar y el puerto de Buenos Aires vuelve a abrirse a los productos ingleses. La confederación argentina se encontraba polarizada, pero surgió una alternativa que intentaba superar el conflicto entre los unitarios y los federales, la generación del 37. Aquel era un movimiento de jóvenes influidos por el Romanticismo Europeo y entre ellos destacaban Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría y Domingo Fautino Sarmiento. La decisión de este movimiento de participar en la política los enfrentó directamente contra Rosas, quien los persiguió y los forzó al exilio. Luego de permanecer tres años en el poder, Rosas consiguió ordenar las finanzas de Buenos Aires. Para eso perfecciona el régimen aduanero, vendió tierras públicas, cerró la universidad y suspendió los fondos hospitales. Su poder en Buenos Aires era total y su influencia aumentaba cada vez más en las provincias. Pero surge otro problema. El gobierno francés estaba descontento con Rosas por no poder contar con los mismos beneficios económicos que tienen los súbditos ingleses. Y para empeorar la situación, Rosas detiene a uno de los ciudadanos franceses acusados de ser unitario. Y esto desata un conflicto diplomático muy serio. En represalia, unos navíos franceses fueron enviados y llegaron en 1838 al río de la Plata para bloquear el puerto de Buenos Aires, creando devastadoras consecuencias para la economía de la confederación. Este bloqueo fue aprovechado por los opositores de Rosas y desde el exilio, la generación del 37 planeó unirse a los franceses al mismo tiempo que se producían levantamientos en varias provincias, lo que dio comienzo a una nueva guerra civil y por primera vez la hegemonía de Rosas se vio amenazada. El bloqueo francés frenó de lleno la entrada de los productos provocando el desabastecimiento en la confederación y también prohibió la exportación, lo que frena el ingreso de las divisas que era el gran sostén de la economía en Buenos Aires. Cuando las reservas fiscales se agotan, Rosas se vio obligado a tomar medidas extremas para frenar la crisis. Una de aquellas medidas fue la anulación de la ley de anfitausis y vender las tierras implicadas. Con esa medida, se pone en contra a los estancieros bonaerenses que se rebelan a Rosas y forman el Movimiento Libres del Sur. Este movimiento comienza a reclutar peones con la excusa de cualquier tarea de campo, pero en realidad es para ser útiles en la rebelión. El plan de la oligarquía terrateniente era sublevar los regimientos de campañas apoyados por los peones del sur en la provincia de Buenos Aires. En Entre Ríos surge otro movimiento en contra de Rosas apoyados por los colorados de la banda oriental y de las naves francesas que estaban en el bloqueo y también por su líder, Juan Lavalle. La revolución de los libres del sur fue un fracaso ya que no reunió la fuerza planeada y los números eran insuficientes para el objetivo. La rebelión fue sofocada rápidamente y Rosas volvió a recuperar el control de Buenos Aires. Lavalle intenta avanzar hasta Buenos Aires para derrocar a Rosas. En el norte, Tucumán, Santa Jujuy, Catamarca y La Rioja forman la coalición del norte y también se subleva. Por ello, Rosas se encontraba amenazado y acorralado por todos los frentes. Fue allí cuando forma un poderoso ejército de defensa. Tras algunos años de lucha, todos los movimientos que se levantaron en contra de Rosas fueron neutralizados y solo queda por resolver la disputa con Francia. Por lo que el 29 de octubre de 1840 se firmó la paz con los europeos y se levantó el bloqueo del río de la Plata. Luego de la derrota, Lavalle y sus fuerzas unitarias intentaron volver al combate, aunque las tropas fueron perseguidas y fracasaron en todos sus intentos de reorganización. En 1841, el mismo Lavalle fue atrapado y asesinado en Jujuy por una banda de federales. La guerra estaba muy lejos de terminar y las amenazas de las sublevaciones continuaban. En corriente, el gobernador unitario Pedro Ferré creó un ejército para enfrentarse a Rosas apoyado por los unitarios exiliados en Buenos Aires y también por los colorados uruguayos. Los motivos principales de la discordia fue la negativa de Rosas a llamar un congreso constituyente y a la imposibilidad de las provincias de comerciar directamente con el exterior. El tercer ejército correntino contra Rosas avanzó hacia Buenos Aires, pero en Entre Ríos sufrió una aplastante derrota en la Batalla de Arrón Grande el 6 de diciembre de 1841. El ejército que lo venció fue parte de las fuerzas del gobernador entrerriano Justo José de Urquiza, un aliado de Rosas y el líder del federalismo en aquella provincia. Para el año 1843, las fuerzas opositoras a Rosas fueron destruidas y cuando finalmente parecía llegar la calma al Río de la Plata, el gobierno de Rosas atacó el foco opositor en Montevideo, lo que provocó una nueva intervención de los europeos. Francia e Inglaterra se asociaron para derrotar a Rosas y este recibió un ultimátum firmado por las dos potencias europeas que exigía la finalización a la guerra con Uruguay y que se permita la libre navegación de los ríos para expandir su comercio. Además, Inglaterra exigió el pago del empréstito Varim contraído por Rivadavia, pero Rosas se negó rotundamente a aceptar cualquier exigencia de los europeos. En la madrugada del 20 de noviembre de 1845 eran cientos las naves francesas e inglesas que llegaron al Río de la Plata y bloquearon de nuevo el puerto de Buenos Aires. Los europeos decían que defendían sus intereses pero también los de Uruguay, los de Corriente y los de Paraguay. La captura de los ríos les permitía a las provincias comerciar libremente sin la intervención de Buenos Aires y para los federales los unitarios que negociaban con los imperialistas eran traidores a la patria. Por ello, Rosas declaró pirata a las fuerzas invasoras y recibió el apoyo total de las provincias del interior. El conflicto aumenta gravemente cuando las naves europeas se introdujeron en el Paraná y lo único que había para detenerlo era la precaria defensa argentina de aquel momento. En obligado, tres enormes cadenas atraviesan el Paraná de costa a costa sostenida por 24 lanchas de las cuales solo 10 tenían explosivos y el encargado de la defensa fue Lucio Norberto Mancilla quien esperaba la batalla en inferioridad de condiciones. Desde las barracas del Paraná el ejército rosista abrió fuego contra el enemigo en una lucha muy dura y desigual hasta que la flota anglo-francesa desembarcó y se apoderó de las baterías nacionales. Esta batalla terminó con una victoria pírrica para los europeos es decir que cumplieron su objetivo a costa de perder demasiados soldados por lo que se constituye como un símbolo a la defensa y a la soberanía argentina. La expedición anglo-francesa resultó un fracaso y en 1847 se levanta en bloqueo. Desde Europa San Martín felicitó a Rosas por la resistencia. A partir de aquel momento Rosas es conocido en el mundo como el único mandatario en el continente que logró vencer a dos potencias de las naciones más poderosas de Europa. Los sectores populares aclamaban a Rosas como defensor de la patria quien gozaba de un gran prestigio y una enorme popularidad. Defendió al país del ataque imperialista controla la frontera contra los indígenas los gobernadores del interior lo apoyaban y el país volvió a ser una confederación. Era el mejor momento de Rosas todos los años presentaba su renuncia al manejo de las relaciones exteriores de la confederación sabiendo que nadie se la aceptaría pero en 1851 justo José de Urquiza el gobernador de Entre Ríos y su antiguo aliado reclamaba la libre navegación de los ríos para comerciar directamente desde su provincia sin pasar por Buenos Aires y acusó a Rosas de negarle al territorio nacional una constitución. Por su parte Rosas se mantuvo firme en su postura y creía que primero había que lograr una paz duradera para luego convocar a un congreso que dote al país de una constitución nacional. Ante esto Urquiza se preparó para armar un gran ejército e ir a la guerra. Urquiza se alió con los dirigentes que querían la caída de Rosas y para vencerlo preparó el llamado ejército grande consiguiendo el apoyo de la República del Uruguay la de Corrientes y la del Imperio del Brasil. Por su parte Rosas recibió el apoyo de las provincias y todas las legislaturas provinciales declararon a Urquiza como un traidor y un salvaje unitario. Las fuerzas opositoras formaban parte de un conjunto muy variado y son los federales antirrosistas los unitarios algunos jóvenes intelectuales y los autonomistas quienes tienen distinto objetivo pero lo único que los une es el odio que le tienen al restaurador. El ejército grande de Urquiza comprendía unos 28.000 soldados una vez en Gualeguaychú cruzaron el río Paraná y casi sin resistencia llegaron hasta las afueras de Buenos Aires el 3 de febrero de 1852 se desata la batalla de Acaceros Rosas luchando en primera fila recibe un balazo en la mano derecha y cuando su derrota se vuelve inevitable él y su ejército retroceden hacia Buenos Aires que quedó a merced de los saqueadores de ambos bandos Urquiza reprimió duramente y ejecutó a los rebeldes finalmente Rosas fue derrotado renunció y se embarcó a Inglaterra junto a su hija Manuelita